Música Hoy vamos a ver la aplicación de una idea que tenemos para captar el agua de lluvia. La intención es motivarlos para que busquen maneras ingeniosas de lograrlo y así puedan aprovechar los momentos de recolección de este precioso líquido para poder disfrutarlo en los momentos de escasez. En la vida de campo no hemos confiado de la provisión constante de agua por parte de la Cúbota Municipal. Ya que pueden surgir inconvenientes cuando vienen las temporadas fuertes de lluvia. Esto es lo paradójico, cuando llueve mucho se puede cortar el suministro porque se pueden presentar deslizamientos que rompen la tubería y tapan las bocatomas. Así mientras se reparen estos elementos pueden haber cortes en el suministro. Aquí les muestro como aprovechamos por medio de canales la recepción de agua. Tenemos 4 tanques de 2000 litros cada uno que con un aguacero fuerte pueden llenarse sin problema. No todos los tanques tienen que estar conectados a la canal. Acá vemos que solo dos tienen este sistema y entre los otros dos se intercomunican. Pero en este video quiero llevarles a una idea simple. Se trata de mirar otros recursos y ser ingeniosos para aprovechar al máximo la recolección de agua. Acá tenemos una alberca que había sido diseñada para recibir agua por medio de una tubería de un pozo construido a unos 300 metros. Pozo que ya no existe. ¿Qué hicimos? Aprovechamos el agua que cae y además usamos esta teja para así duplicar el área de recolección. El agua que cae directo a la alberca más la que cae por medio de la teja duplica el volumen de captación. Y para cerrar hicimos algo simple. Colocamos polisombra de manera que la alberca puede estar siempre tapada o protegida contra insectos y a la vez capta el agua. Anímense a buscar soluciones con ideas ingeniosas. Por ahí vi en un video alguien que tenía este tipo de tejas hacia un camino y llevaba el agua hasta el punto de recolección. Si quieres compartirnos una solución puedes dejárnosla en los comentarios. Y si te gustó, hazlo un like o suscríbete al canal. Y recuerda, pone las manos del señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán.